Ya, entonces en este video lo que vamos a hacer es explicar cómo poder implementar ese tipo de componentes dentro de una web el componente conocido como el carrusel o en inglés también le llaman un slideshow este que podemos ver aquí o el ejemplo también que les mostré, el de chilis vamos a necesitar un componente para no tener que escribir las cosas todo desde cero, porque serían muchas líneas de código de javascript este vamos a usar este plugin por decirlo así, este plugin de jQuery llamado slick, o sea, requiere este utilitario por decirlo así, requiere previamente de tener jQuery en nuestra web implementado así que voy a abrir el sitio de jQuery .com que es donde encontramos el de aquí podemos descargar esta librería la que les menciono jQuery le voy a dar un clic aquí y voy a descargar la última versión, la que es la 3.4.1 si luego de aquí a un año quieres entrar a ver este video probablemente esto esté en la 3.5 o 3.6 pero simplemente tendrías que usar la versión más actual entonces descargo me muestra esto, este es el archivo le voy a dar un clic derecho por aquí un guardar como y voy a guardarlo acá tengo una carpeta llamada carrusel voy a guardarlo en mi carpeta JS tengo una carpeta JS y allí voy a guardar el jQuery .341.min ya lo guardé ya tengo ya tengo jQuery si entro a mi Sublime Text lo puedes ver aquí acá está el archivo jQuery .341.min ahí está puedo cerrar y ahora entrando aquí a la web de Sleek lo vamos a descargar aquí en el menú de navegación hay un un enlace que dice Get It Now obténlo ahora le das clic y aquí hay un botón que dice o un enlace que dice Download Now descargalo ahora y empieza la descarga ya se descargó rápidamente le doy clic mostrar en buscador para ver el archivo a donde se descargó está aquí lo voy a arrastrar a mi proyecto me acasé el Sleek lo voy a descomprimir aquí primero el Sleek 1.8.1 lo descomprimo y una vez que ya puedo ver todos los archivos aquí vas a entrar a esta carpeta que dice Sleek ya y de aquí a quienes necesitamos de aquí necesitamos al Sleek podemos usar el Sleek min JS y como es un archivo de Javascript JS bueno lo voy a arrastrar a mi carpeta Carrusel Sleek min JS pero es un archivo JS debería arrastrarlo a mi carpeta JS entonces ya así lo tengo más ordenado todos mis archivos JS están en la carpeta JS todos mis archivos de Javascript igual vuelvo aquí al Sleek 1.81 a Sleek aparte de haber traído el archivo de Javascript vamos a traer cuáles más serán necesarios el Sleek CSS y el Sleek Theme CSS estos dos y como son archivos CSS esos irían a lo llevamos los copio y los llevo a mi carpeta CSS que ahorita está vacía ya los he pegado ahí entonces está el Sleek CSS el Sleek Theme CSS aparte eso está en la carpeta CSS luego en la carpeta JS tengo el jQuery 341 y el Sleek Min JS y aparte de aquí de la carpeta Sleek hay una carpeta fonts que es la que lleva la tipografía donde se se guarda el carácter de la flechita de la flecha hacia la izquierda y de la flecha hacia la derecha entonces esa carpeta fonts también la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestra carpeta en la carpeta de nuestro proyecto entonces tendría una carpeta fonts tendría una carpeta fonts ya sé que si tú ya sabes esto lo tienes en un proyecto avanzado y de repente ya tienes el Icomoon ¿no? con tu carpeta fonts simplemente traerías los archivos que están dentro y ya no la carpeta ¿no? ¿no? entonces ya una vez que tengo todo en su lugar podemos empezar aquí vinculando voy a vincular primero vinculo el slick css slash slick punto css y luego vinculo el el slick theme ya está ya vinculé esos dos ahora voy a vincular el jQuery ya sabemos que para vincular archivos de javascript porque es un archivo de javascript lo hacemos con la etiqueta script y el atributo src bueno el script es tal cual ¿no? 3.4.1 punto js y me faltaría vincular el otro script que sería el slick punto min punto js ya están vinculados tanto los archivos de javascript como los archivos de css ¿ya? entonces una vez que tenemos eso ya todo está en su lugar bueno puedes venir aquí a la sección que dice usage que dice uso ¿cómo lo usas? ya más o menos aquí me está dando una estructura ¿no? me está dando una estructura html que yo debo tener a ver lo voy a copiar simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y ahí está la estructura más o menos así funciona bueno aquí en el ejemplo dice your class pero sería en todo caso aquí iría la clase que tú quieres utilizar ¿no? de repente yo le doy la clase slideshow se me ocurre darle la clase slideshow aparte que teníamos que hacer teníamos que crear un archivo de javascript que lo iríamos a vincular al final entonces pongo js slash app.js y como yo no he creado el archivo app.js ahorita lo creo aquí clic derecho en la carpeta js new file app.js ya está está vacío allí ya está vinculado voy al ejemplo bueno yo ya hice casi todo lo que me ha pedido aquí yo aquí simplemente tendré que hacer un un pequeño fragmento de javascript pero usando usando jquery podría escribir aquí simplemente signo de dólar abro y cierro paréntesis abro comillas dentro ¿cuál sería el selector? punto slideshow ¿por qué punto slideshow? porque tengo que seleccionar al al contenedor al padre de todos mis elementos que por los que va a estar compuesto este este carrusel de de divs ahorita son divs ¿no? y luego llamo al método slick ¿te acuerdas cuando te hablé de métodos? como es un método abro y cierro paréntesis punto y coma ya está esto vamos a ver si funciona pero vamos a poner en vez de your content pondremos ¿qué ponemos aquí? bueno voy a poner un h2 que diga esto será una fruta esto van a ser peras esta que sea manzanas y esta que sea tunas no sé vamos a ver si funciona clic derecho opening browser se abrió el navegador pero no abrió el opening browser aquí está o al parecer no está funcionando algo de repente tenemos algún error vamos a darle un clic derecho inspeccionar y mira que salen saltan tres errores aquí tres dice me marca puedo ir a la consola y me dice jQuery is not defined parece que el archivo jQuery está mal a ver vamos a ver 34.1 es que aquí mira ahí está el error el nombre del archivo está errado acá falta la palabra min es importante también apreciar estos errores porque así también a veces cuando todo sale perfecto no sabes cómo corregir los errores pero ahí estaba el detalle estaba mal el archivo los archivos tienen que estar bien bien escritos a ver vamos nuevamente refresco mira ya salió uno pero y los demás no están ves cómo me deja cómo los puedo arrastrar ya está mira lo he hecho con si quieres vamos a a crearle unas unas clases para hacerlo un poco más vamos a darle un slideshow item supongamos que lo hago así guardo esto ah pero y esas clases que yo acabo de añadir por último pero no yo no tengo una hoja de estilos ya pues acá yo debería vincular mi propia hoja de estilos también acá está hoja de estilos vinculada ah pero tengo que crear esa hoja de estilos que acabo de ya está y bueno acá puedo poner un comentario que diga esto va a ser mi slideshow y acá van a estar las clases correspondientes al slideshow esta y la otra de de los slideshow item claro quisiera que tuvieran ahorita están así quisiera que tuvieran más padding le voy a poner un padding de de 30 por 60 se me ocurre un padding de 30 por 60 le voy a dar un background color negro y le voy a dar un color de texto blanco ahí está a ver vamos a ver cómo se vería eso ahí está mira está uno está corriendo lo ves ya está pero bueno lo he hecho con textos pero es que eso puede funcionar yo podría haber puesto aquí de repente debajo de cada uno un párrafo ¿no? a ver mira bueno hay un detalle que hay que de todos modos poder mejorar pero en principio está funcionando ya claro deberíamos en todo caso en todo caso darle una altura normalmente se le da una altura para que no esté para tener todo bien controlado yo le puedo dar una altura aquí al slideshow darle una altura no sé le doy 400 píxeles a ver el slideshow ya cuenta con una altura ahorita es 400 pero los elementos internos solamente tienen el alto mínimo o sea aquí le debería dar una altura del 100% pues ¿no? una altura del 100% no agarra altura del 100% vamos a darle a mi posición relative qué raro que no agarre la altura del 100% bueno para salir rápidamente del del apuro le voy a dar una altura idéntica a la del a la del slideshow para que los items tengan la misma altura ahí está tengo esto mira están con altura de 400% ya ¿qué falta? de repente necesitabas imágenes ya pues puedo colocar imágenes dentro si quisiera podría añadirles una imagen ya sea por html ya sea por html aquí dentro voy a añadir una imagen a todos le voy a dar un no sé 200 por 100 estoy colocando una imagen dentro pero una imagen insertada por html o sea va a aparecer aquí ¿verdad? ahí está la imagen pero también podrías insertar imágenes por ccs ¿no? o sea como imagen de fondo si quieres añadir imágenes de fondo probablemente tendría que a cada uno de estos darle una una clase específica supongamos que este va a ser el slideshow no sé le voy a poner slideshow item guión guión promo porque es una promoción entonces con esta clase yo puedo decirle que a este primer elemento voy a llevar voy a ir un rato aquí le doy un punto y acá solamente el primer slider le voy a añadir imagen de fondo ¿con qué propiedad añadimos imagen de fondo? con background image y acá voy a colocar la ruta de uno de los gatos esa es una ruta y para que se adapte bien le voy a dar un background size con el valor cover borro este que no necesito ahorita y mira mira el resultado ese es el primero tiene la imagen de fondo ahí le estoy añadiendo imagen de fondo solamente al primero porque solo el primero le ha puesto esa clase esta clase slideshow item promo que es el primero de todos entonces esto pudieron haber sido imágenes de fondo que cambian o incluso en esa parte porque mira aquí en este carrusel del estudio rotan las imágenes pero rotan con un texto que tiene en la parte inferior que este texto no es parte de la foto donde dice Ayacucho donde nace el Perú y este párrafo que está aquí abajo que no me deja seleccionar porque se mueve pero cumple casi la misma lógica que este mira porque ahí está texto imágenes ahora si yo quisiera podría venir aquí y de repente al slideshow le di una altura de 400 le puedo dar una anchura se me ocurre una anchura de 800 y centrarlo ya sabes centrar con un margin left auto y un margin right auto y mira como tengo esto aquí ahí está más chiquito no se ven los controles no se ven las flechitas cuál era el problema de las flechitas es que eran blancas ¿no? ahora aparte para que tú puedas ver todas las variantes que tienes aquí tenemos los ejemplos acá dice demos y acá puedo ver mira el ejemplo ahorita estoy corriendo este ejemplo prácticamente porque este es el código que tengo escrito mira este código que vemos aquí es el mismo que que yo he escrito aquí prácticamente solo que con otra clase ¿ya? entonces ya hice el ejemplo para este el código para este ejemplo mira por ejemplo si tú quisieras un slideshow el otro el de tres este es el de tres ¿qué tendría que hacer? simplemente lo que está aquí dentro pero está dentro de unas llaves hay que seleccionar todo esto le das un copiar lo pego aquí así más o menos así está ¿no? ya lo pego así y a ver vamos a ver cuál sería el resultado ahí están ahí están ahí están los tres no corren más porque solo tengo tres ¿no? no corren más porque solo tengo tres pero si tuviera cuatro ahí estaría si quieres haces la prueba voy a voy a agarrar estos tres que están aquí y los voy a copiar y los voy a duplicar copio todos estos ahora tenemos seis hijos ahora hay seis ahí están ¿ves? corre de tres en tres el tema de las flechas ¿aparecen flechas o no aparecen flechas? le voy a dar inspeccionar para ver si hay flechas allí sí, ahí está la flecha mira slick prep acá está la flechita pero el tema es que esas flechas estaban ¿de qué color? estaban blancas ¿no? ¿qué te dije para cambiarle el color a las flechas? te dije que la inspeccionaras en todo caso tienen la clase slick prep y tienen la clase slick next como ya sabes el nombre de la clase simplemente vienes aquí ¿cuál era el nombre de la clase? slick prep coma porque también quiero hacerlo en el slick next pero se aplicaba quiero cambiar el color voy a darle un color oscuro color negro pero eran a los pseudo elementos que estaban dentro ¿cómo aplico pseudo elementos? con dos puntos dos puntos before ¿no? y acá también dos puntos dos puntos before guardo ¿sabes por qué? porque mira abres ese botoncito y ahí está el before y ahí están mira y salen estas flechitas pero incluso estas flechitas no son las del ejemplo estas flechitas a las que le salieron hasta esta parte con estas flechitas estas flechitas no son las del ejemplo en el ejemplo aparece con este tipo de flechita entonces lo que tienes que hacer es que mira tu carpeta donde está almacenado el carácter de la flechita está en la carpeta fonts pero si entras a la hoja de estilos de slick theme en slick theme mira esa hoja de estilos que descargamos aquí donde está el arroba font face que es una regla para poder aplicar tus propias tipografías aquí dice punto punto no dice punto slash ¿no? y aquí debería decir punto punto dos puntos punto punto para que suba un nivel pues de la carpeta y luego puede entrar a la carpeta correspondiente ¿no? para que pueda entrar a la carpeta fonts acá también otro punto 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 fonts y por acá también punto punto fonts y acá faltaría uno más y ya está todas esas rutas donde había punto slash fonts porque es la carpeta fonts todas las cambié por punto punto fonts y al guardar ahora sí ya debería reconocerla ahí está ya está la flechita tienes todos estos ejemplos para que tú puedas probar y ver cuál es el que más se acopla a tu necesidad mira acá tenemos el ejemplo del responsive y acá están todos los códigos que requieren incluso acá puedes copiarlos y pegarlos y luego personalizarlos ¿no? cambiar los valores donde tengas que cambiar tengo aquí uno para un slide de imágenes de diferentes anchuras anchuras variables dice allí tienes varios ejemplos ¿no? tú ya podrías ir ahí probando a ver cuál es el que más se acomoda a tu necesidad mira ya entonces creo que con eso está ya explicado esto ya puedes implementar el slide el slider o el slideshow de slick y pues puedes añadir este tipo de componentes ¿no? ya entonces eso es todo por este video 12 13 13 Gracias.